Pero yo puse muchas cosas porque era para Americano You know how you play American people American people Es hasta por mímica Eso de mi cerebro es lo último Yo no quiero que me digan que lo último Si, no, no And then everybody knows si, si, no, no When they come to the club And the other main place This, the main place When they come to the club Club, 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 club Eh, pero Don, let, 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 let Let, 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 let lam opposite Player, let, 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 let ¡Gracias! 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 Pero yo puse muchas cosas porque era para Americano ¿No sabes cómo yo play American People? American People Es hacer por mímicas Eso es mi cerebro es lo último Yo no quiero que me digan que lo tengo Si, no, no Y entonces, everybody knows si sí, no, no When they go to the club And the other big players This is the big player When they go to the club